Hola, 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 ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa Deport Play de Radio Deport. Yo soy Renato Morovejo y ahora me ven en cámara si lo están viendo en YouTube. Si no, pues, lo están escuchando quizás a través de iTunes, Spotify, Springer y cualquier otra plataforma donde escuchen sus podcasts favoritos. Y bueno, estoy acompañado de mi compañero de siempre, toda la vida. Andrés Suárez, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar del Huawei Watch GT 2. Lo tenemos acá. A ver, va a ser un poco extraño este podcast porque sí, lo que estamos haciendo es un podcast y a la vez un video para YouTube, pues, para mostrar lo que trae este nuevo smartwatch. Pero a la par, aquellos que lo ven por YouTube, pues, van a tener la oportunidad de escrudiñar dentro de lo que trae de esta bonita caja. La verdad que es un empaque bastante chévere. Y aquellos que lo escuchan por SoundCloud, pues, los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube que se llama Deport Play. Ahí encontrarán todos nuestros videos diarios y nuestros podcasts también, si les anima, pues, a escucharnos por ahí. Exacto. Ahora, vamos a hablar del Huawei Watch GT 2. ¿Cuáles son las novedades? Pues, bueno, el video de hoy es un unboxing. Vamos a abrir esta caja para ver qué hay adentro. De hecho, este... Qué bueno, que ya hemos hecho trampa, ¿no? En la redacción ahí le hemos estado metiendo mano. No, o sea, lo que hemos hecho es configurar el teléfono y eso se los voy a explicar ahora qué es lo que hay adentro. Y, pero bueno, sí, lo demás está empacado. O sea, no hemos tocado ni siquiera... Ah, no, no, no. No hemos tocado nada. Ni lo hemos cargado. No sabemos que viene de... como que dos centímetros para abajo. No, no sabemos. Solamente hemos configurado el teléfono. Pero, bueno, bueno, por motivo de producción, puedes disfrutar, pues, lo más inmediato del dispositivo. Y, bueno, ya sin más, pues, bueno, vamos adelante. Vamos a proceder a abrir la caja del Huawei Watch GT 2. Acá lo tienen. Y vamos a abrirlo a ver qué hay. A ver, normalmente cuando uno hace o abre, pues, su cajita de su smartwatch, pues, uno espera un aparato bastante más tecnológico, quizás un poco plástico, pues, es en este caso nada que ver. Ya la presentación inicial, pues, ahí lo pueden ver en cámara, es súper, súper elegante. Tiene, inclusive, los marcadores aquí de tiempo para, pues, aquellos amantes de los relojes clásicos. Se ve bastante, bastante bien. Sí, de hecho, bueno, tiene varias portadas y lo que lo han tratado de posicionar este smartwatch es como uno dedicado a la gente que hace actividad física. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a la presentación oficial del dispositivo, que fue en el jockey. Y, bueno, lo venden en el sistema, en el modo que tiene como 15 modos deportivos, 10 modos de entretenimiento, dirigido a corredores, reproductor de música, llamada de voz. Si es que tienes el smartwatch y el teléfono en otro lado, pues, bueno, con el reloj puedes contestar a las llamadas. Tiene todas esas prestaciones. A ver, vamos de frente con el unboxing. Vamos a ver todo lo que trae dentro y luego ya vemos todas las prestaciones. Y vamos toqueteando un poquito del aparato. Bueno, súper, súper elegante la parte superior. Viene el smartwatch aquí. No lo saquen de frente. Pueden abrir la pestañita de acá al lado. Y ahora sí sale muy elegantemente con su plástico de por medio. Claro, para que no pierda la forma la correa. Aquí han tenido, pues, el smartwatch. Y también hay una pestaña acá donde viene, por supuesto, sus conectores y sus cables. Ahí lo pueden ver. Y lo más curioso de todo, y creo que para mí lo que más me ha gustado, es que nos trae una correa mucho más elegante. Que si la ven negra es porque no han intentado como que darle ese color metálico. Sino es metal, sí, pero es cromado a negro, ¿no? Y es muy elegante. Ahora, sí les digo, yo me lo he probado con esta correa. No es difícil de poner, pero queda un poco grande. Entonces, lo mismo tienen que ir a un relojero para que les quiten un par de eslabones de ahí. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos acá los libritos de toda la vida. Manuales de uso. Que nos deja aquí Huawei. Y sus cargadores, que están en la parte inferior. Recuerden abrir esta pestaña y tienen por abajo su cablecito y su cargador, que es súper, súper pequeñito. O sea, no es un cargador de pared, sino el mismo smartwatch tiene un... Vamos a abrirlo acá en directo. Tiene pues esta parte redondita donde descansa el smartwatch y se carga por la noche tranquilamente. Y viene con conector USB-C. Exacto. Ahora, el cable, pues bueno, sí es un USB-C. Es USB a USB-C, exactamente. Exacto. Entonces ya todo se moderniza. Los nuevos celulares, pues ahí está la caja vacía. Los nuevos celulares ya vienen con USB-C. Entonces, tranquilamente con este mismo cargador pueden cargar su celular. Los nuevos Huawei, el P30 Lite, por ejemplo, vienen con ese tipo de cargador. Y eso es todo lo que viene en la caja. La verdad es que... No, nada más. Es un empaque bastante, bastante elegante. Ya no hay nada más en la caja. Eso es todo. Ahí está. Bueno, entonces, a modo de resumen, cuentas con el cable USB-C. USB-C. Bastante largo, diría. Sí, sí. Como un metro, más o menos. Tienen su cargador acá. Que creo que otros smartwatches usan este tipo de cargador con dos puntos. Y bueno, es USB-C también. Les trae la corredita mucho más elegante. Pues si la tienes presionado por dos segundos, se te abre el menú inmediatamente para que tú selecciones qué tipo de reloj quieres usar. Uno más sport, uno más clásico, más elegante. Y la verdad es que cumple. No tiene muchos diseños para mi gusto. Me gustaría unos cuantos más, pero cumple. Se puede descargar, de hecho. Cuando fui a la presentación, me explicaron que sí se puede descargar de una galería. Así que bueno, puedes poner el que tú quieras. Los que vienen ya de fábrica, pues bueno, tienes unos bastante alocados, unos bastante deportivos. Y de hecho, ya hablando del unboxing y tocando un poco el producto, de hecho el metal es negro. De hecho, todo el acabado es así tipo, me parece, me recuerda mucho. Es tipo mate, ¿no? No es brillante, no es un metal brillante, sino es tipo mate. Igual la correa, la correa es exactamente negra, pero también mate. Ahora, si tú tocas la textura es bastante suave. Lo que sí es que el acabado del vidrio es doblado. O sea, no tiene nada de metal por encima. Todo es una sola pieza de vidrio. Así que bueno, igual acá pueden ver todas las aplicaciones y funciones que hay. De hecho, acá tienen unas balanquitas también. Me parece que es para... Para retirar las correas, porque justo la correa de acá arriba también tiene. Bueno, para aquellos que han usado SmartWatch, saben que la función más clásica del reloj, además de ver la hora, por supuesto, es que te deja manipularlo con un sensor táctil en la parte superior. Que ya no solamente son los dedos para cambiar y ver ahí horarios, horas, tus mensajes y cosas por el estilo, sino que simplemente con poner la mano encima, bueno, el SmartWatch se apaga. Bueno, se apaga si no entra en modo suspensión. Ahora, para poder prenderlo, para ver la hora, no funciona de reversa, no funciona de la misma manera, sino que tienes que apretar los botoncitos para ingresar a los menús, a los diferentes menús que tiene el aparato. Ahora, sí, con Andrés estábamos revisando que tiene todas estas funciones para deportistas y de salud. Mira, en este momento tengo el dedo cerquísima del sensor de cardíaco y ya me está detectando ahí mis pulsaciones. Y pues acá puedes seguir todo lo que tú quieras acerca de salud, como también de clima. No sé si lo van a poder ver por ahí, pero está marcando pues 72 grados Fahrenheit, porque todavía no lo hemos configurado a Celsius. Y también tiene un sensor de estrés que, bueno, acerca de las conexiones, ya nos hablará un poquito más a Andrés que ha estado ahí peleando con él. Sí, de hecho, para los que ya usan Huawei y están, digamos, en la nube de todos los productos de Huawei, no tendrán problemas al momento de enlazarse con el teléfono, porque de hecho es lo primero que quieres hacer antes de ver todas las cosas que vienen dentro de la caja. Bueno, si eres usuario de Huawei regular, de frente te conectas con el teléfono y se enlaza. En el caso de ser usuario de Android, sí, las cosas se te complican un poco, porque el teléfono te va a requerir de todas maneras la instalación de salud de Huawei, que es la aplicación de salud de Huawei, pero bueno, en tu teléfono Android. Ahora, o sea, buscas en Google Play la aplicación de salud de Huawei. Ahora la instalo, ¿cómo la conecto? Ya, todavía no es posible, porque después de instalar el aplicativo de salud de Huawei, tiene que instalar el centro de servicios de Huawei, porque una cosa no funciona sin la otra. Ok. Una vez que hagas eso... Y tienes que crearte una cuenta, Zoom. Crearte una cuenta, lo puedes enlazar con tu Facebook o Gmail, te enlazas a la cuenta y recién allí ya podrás acceder al teléfono. Eso sí te pide permiso para casi todo en el teléfono, debido a que, bueno, con el teléfono... O sea, va a usar tus descargas, va a usar tus datos y todo ese tipo de cosas. Te necesitas ese tipo de permiso. El acceso a tus mensajes y el acceso a tu contacto telefónico. Claro, porque ahí te van a salir los mensajes. O sea, tiene sentido. Exacto. Y, de hecho, tú puedes revisar los contactos de tus amigos. Por ejemplo, querés llamar a alguien, pues bueno, buscas acá de frente la lista de tus contactos y lo llamas de acá y te comunicas con el... Justamente iba a comentar acerca de eso. Algunos smartwatches realmente no tienen un parlante muy potente o un receptor, un micrófono bueno. En este caso, hemos hecho la prueba llamada en directo y la verdad es que nos ha sorprendido. O sea, quizás yo no lo usaría como para escuchar música, no voy a poner un reloj para escuchar música a través de ahí, pero si tengo que contestar una llamada rápida, o por ejemplo me llaman del banco y realmente no quiero contestar, oye, disculpe, estoy ocupado, ping, y me escuchan clarito. Además que si lo acerco más o menos a esta altura, ahí lo pueden, aquellos que estén viendo el video, pues lo pueden ver, tranquilamente escucho la conversación que estoy teniendo con la otra persona. La verdad es que eso sí me ha sorprendido porque mi madre usa smartwatch, no voy a decir la otra marca que usa, pero no, eso es lo que todavía a mí no me llega a convencer, el micrófono y el speaker. En este caso, perfecto, no hay quejas. A ver, te llamo. Ah, yo voy a poner la prueba de, bueno, podemos escuchar música. Ponemos la prueba de música, a ver, lo ponemos ahí. Así pueden tener una idea de... Bueno, no lo acerco mucho, ¿no? Para que tengan una idea. De hecho ese es el máximo volumen que está disponible. Si lo ponen en la muñeca, no se tapa el micrófono. No vibra. Y no vibra, no vas a sentir alguna molestia porque está al lado el speaker. Pero bueno, sí estamos hablando un poco de la utilidad que sería, es bastante raro. Yo no, yo es raro, pues, si escucho música es con audífonos para no molestar a nadie, pero bueno, si eres de los que quieres que todo el mundo quiera escuchar la música que estás escuchando, es una opción que es interesante. De hecho, me pregunto cómo funcionará bajo el agua, imagínate. Por ejemplo... Yo no sé si es acuático, eso sí no lo he leído. Es resistente al agua. Sí, sí, es resistente al agua. Me imagino que debe ser resistente al agua porque si es para deporte, pues, con el sudor y eso, para que no se te estropee. No, sí, sí. Ahora, yo no sé si lo puedes sumergir en agua. Bueno, igual que ciertas marcas tienen una cantidad de metros, creo que este es el de hasta 30 o 30 metros, si no me equivoco, fue bajo el mar. De hecho, sí es resistente al agua. Cosa que yo no sabía. Y bueno, esto es lo que es el unboxing, le hemos contado así... Y unas primeras impresiones como que muy superficiales de nuestra experiencia y de cómo conectarlo. Bueno, algunos detalles de lo mejor y lo peor, ¿enumeramos? Lo que sí, ¿qué tal si hablamos un poco de lo más llamativo que es la duración de la batería? En estado normal son dos semanas y en estado continuo son como 30 horas consecutivas. Entonces, sí, realmente sí te da un buen uso. Un buen uso, ¿no? O sea, dos días tranquilamente lo usas y lo conectas cuando te vayas a dormir. Bueno, otra de las cosas que realmente gusta bastante es que tiene una conexión Bluetooth de 150 metros. O sea, te puedes alejar el celular lo suficiente como, yo qué sé, dejar tu celular en el cuarto y irte a cocinar y tranquilamente sigues... Y puedes contestar, de hecho. Claro, claro. Exactamente. Puedes mantenerte conectado. Eso sí es bastante que... eso sí me ha agradado. Otra cosa, pues bueno, son los modos deportivos que tiene, para soltarles algunos, tiene natación en piscina, mar abierto, escalar, senderismo, trilatón, elíptico, bici... En verdad sí tiene... tiene varias cosas. Está bien completo. Está bien completo, pero hay algo que, bueno, buscando la competencia no tiene, que era surf. Ah, bueno, que es que el compadre acá hace surf, entonces... No, pero mi amigo así me dijo, ay, mira, mira, y me mostró, y sí, le mostraba, entonces tenía instalado eso. Me imagino que es por cuestiones de mercado, ¿no? Seguramente. Seguramente. Este, bueno, el modo música, el parlante sí llama bastante la atención, si le da curiosidad, este, puede reproducir 24 horas seguidas de música, entonces, si es que no se te valoró el parlante, el celular, pero después quieres armar el tono con tus amigos, pues bueno, tienes... Bueno, tienes el reloj. Tienes el reloj disponible, hasta 4 gigas de almacenamiento, lo que te da algo de 500 canciones a alta calidad. Ok, bastante bien. Sí, es bastante bien. Viene con linterna y con sistema para relajarse, ¿sabías? Entonces, acá hay un modo de relajo, que si tú estás muy estresado... Ah, te mide el estrés, también. Que si estás muy estresado hay un modo de relajación que lo que hace es ejercicios de respiración. Ah, sí, que te pone la brujita y tú vas respirando con respeto. Sí, sí. Sí, porque hay aplicaciones. Sí, sí. Porque hay aplicaciones en el celular que también te traen eso como para que intentes relajarte en la oficina, ¿no? Exacto. Así que, bueno, sí, es bastante completo. De hecho, creo que es una versión superada a la anterior, al GT original. Bueno, otra cosa positiva es que trae dos correas. Una de ellas, bastante elegante, y la otra, deportiva. Ahora, vamos con las cosas negativas y que quizás a mí no me convence del todo todavía. ¿Qué es? Es, primero, que el cargador viene USB a USB-C. Realmente me gustaría que sean los dos USB-C. Y así ya nos evitamos cualquier problema. Y que el cargador, que me venga, por supuesto, con el cargador con el plug de pared. Eso yo sí le pediría a uno chiquitito. Tampoco es necesario. Ni siquiera le pido carga rápida. Porque es como va a estar toda la noche conectado. Sí, de hecho. Otra cosa que a mí no me agradó, bueno, como usuario de Android, todo el proceso que tuve que hacer para acceder al teléfono. Y la dependencia también del teléfono con el smartwatch. Bueno, no hemos tratado de conectarlo a un iPhone. Tengo un iPhone y quizás lo probamos y le hacemos una nota. Yo creo que no se puede. Porque estoy casi seguro de que no existe el Huawei Health en iOS. Casi, casi seguro. Entonces, posiblemente sea un reloj exclusivamente para Android y para los usuarios de Huawei. Exacto. También la accesibilidad. Bueno, sería cuestión de ver las configuraciones sobre lo de la pantalla. Bueno, igual lo puedes poner a modo automático todo el rato y ya se enciende a cada rato. Pero sí, también creo que sería cuestión de averiguar si es que es posible poder cambiar las interacciones con el teléfono. Con el reloj, ¿no? Cuestión que puedes acceder inmediatamente y no tener que estar presionando varias veces. Lo que no hemos probado es que si Google Assistant te puede leer tus mensajes. No le quiero leer los mensajes, André. Pero sería chévere, ¿no? Que te lea mientras tú estás haciendo otras cosas, ¿no? Sería interesante. Bueno, y creo que eso es un macro resumen de lo que nos ha gustado y de lo que creemos que puede mejorar este smartwatch. La verdad es que el unpacking está muy, muy bonito, muy elegante. El aparato creo que cumple. Sí. Está bastante, bastante bien. Sobre todo la propuesta de tener las dos correas y no te obliga a comprarte algo más extra. Pero bueno, ya viene justo como anillo al dedo, ¿no? Y sobre todo está bien elegante y sobre todo no se ve pomposo la marca. Es lo que me agrada. Que sabe que llevas un reloj smartwatch y no dice, wow, es gigante. Si no es bien sutil, bien elegante. No es tan pomposo como otras marcas que te ponen grandazos, ¿no? ¿Sabes quién es Samsung? ¿Sabes qué es Apple? Bueno. En este caso sí, me gustó esa sobriedad, digamos. Bueno, y nada más, muchachos. Muchas gracias por escucharnos y por vernos a través de YouTube. Recuerden que tenemos un impreso también de Deport Play. Pero en el impreso solamente vemos eSports y videojuegos. Tendrán también, si nos escuchan hoy, mañana, un especial de Libertadores en FIFA 19. Y todo lo que hemos podido encontrar de este nuevo parche que ya se enterarán en la web y a través del impreso. Y que compren el impreso mañana que va a salir sobre FIFA Libertadores. Un poco como calentando la situación para el podcast de mañana. Y ya, decimos, nos despedimos. Listo, nada más. Muchas gracias por escucharnos. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.